Bueno, Lucía, llegó el día. No. Sí. No, no, todavía no. Sí. No, dame un ratito más, dame unas horas más. Lucía, mirame a los ojos, por favor. Por favor, no sé, no sé. Tuviste todo el año para decidirlo. Lucía, mirame. ¿Con quién pasamos Navidad? No sé. Bueno, pasamos hasta las 12 con mi familia y después pasamos a la tuya. No, mija, tu familia no, tu familia está salada, mija. ¿Qué está salada? Están todos locos tu familia. Ah, sí, pero las dos familias no se pueden juntar, es para quilombo. Acordate el año pasado, mi madre quería hacer la simpatía con las 12 uvas y tu tío se las terminó comiendo. Lo que pasa es que, mija, simpatía de uvas tu madre. Justamente lo que no tiene es simpatía tu madre, mija. Y la tuya es que hace lengua a la vinagreta. Qué riquísima. 35 grados de calor me voy a estar comiendo la lengua de la vaca. ¿Va tu tía? Sí. No, entonces yo no voy. ¿Por qué? Porque cada noche buena me hace lo mismo. Me quiere dar todo lo que ella cocinó, me enchufa huevo relleno, turrón, pan dulce, budín inglés. Yo no sé, esa tipa me quiere engordar para comerme el 31, no sé. No, bueno, mija, igual ya vos te encargaste de engordar sola, ¿no? No me pienso fumar otra Navidad de tu padre vestido de Papá Noel. ¿Por qué? Si tiene el traje desde que yo era chiquita. Pero, mija, está violeta ese traje todo decolorado, una porquería, parece Barney, mija. Es Papá Noel de los techitos verdes, no seas malo. No, peor tu padre, que arranca a las 10 de la mañana a hacer el lechón y a chupar y va retocando el pedo. Cuando llega a las 2 de la noche no sabe ni dónde está. Empieza a cantar que lo clopla Jesús. ¡Canten, pudo! No importa qué tan loca esté tu familia, lo importante es que estas fiestas estén juntos. Feliz Navidad para todos ustedes. Chau, nos vemos el primero de enero, ¿eh? Saludos a la amargada de tu madre. Saludos a la amargada de tu madre. Gracias.